bienvenido chicos una vez más aquí al canal no salió una misión de licorista pero estamos buscando más al nazar chicos vale el día de hoy 8 del 7 bastante fácil sencillo que esta mujer se mueve por todos lados estamos con mi querido amigo edump así que una vez terminando en este caso la ubicación de manajar vamos a dirigirnos allá con él con el la misión de licorista bien así que chicos en ubicación de manajar el día de hoy exactamente aquí en jenigan state arriba de manteca fault viaje rápido más cercano mcfarland ranch ya al ladito de tips landing acá uno hice el desafío de oro pero se me la luz así que tuve que editarlo y mandarlo así nomás pero funciona 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 vale yo yo voy a tener acá y no me equivoco un número uno más claro uno más porque porque me tomé un coleccionable saqué un cuerpo y medio un marjo base con una flor vale pero el clip funciona 100% chicos vale así que no se preocupen también tenemos en este caso amigos míos desafíos de desafíos diarios que podría hacer en este caso de al tiro tenemos bajas efectuadas con de dice ya basta que te pongas el gusano o te pongas el lento pero seguro te pongas un cárcano y empezó a disparar y listo se acabó el problema no después tenemos carnes consumidas bastante fácil clanes a lo que a los cuales te has unido bastante fácil también chicos en estos días siempre cuando hay estos tipos de clanes hay siempre clanes que están abiertos chicos ya para que ustedes se puedan unir sin ningún tipo de problema distancia recorrida da lo mismo en que sea a pie a caballo a lo que sea 15 mil 840 metros tenemos misiones narrativas completadas recordemos que hay bonificación de triple de experiencia por misiones narrativas y tenemos peces capturados con señuelos o cualquier señuelo físico yo le aconsejo generalmente el señuelo de el señuelo giratorio ya si usan el señuelo giratorio en este caso le va a funcionar mucho porque van a poder pescar cualquier tipo de pez y no se van a sentar en unos chicos medianos grandes da lo mismo acá todos entran con el señuelo giratorio si no me quiero competir ni el 30 si no me quiero ocupar para poder comprarlo no sé ahí los comentarios me dicen y me hacen acuerdo si el giratorio te pide algún mínimo de nivel vale dependemos y visitar una tienda en valentine bastante bastante sencillo no hay nada que sea complicado no así que chicos estaba bastante fácil los desafíos del día de hoy tenemos que hacer un aguardiente cada vez va clips monedas encontradas y voy a hacer chicos el día de hoy voy a subir aparte un vídeo de la de la ubicación de no la ubicación sino el póker ahí en black world y también en el cajoncito vale así que dos ubicaciones bastante buenas voy a me voy a cambiar en este caso la la build voy a poner inspiración divina y tuvimos bastante a el de ayer como se podría decir en emoción no porque había unas personas que estaban como un poco no alteradas sino que obviamente imponen su manera de jugar y todo el tema pero en realidad chicos no hay nada seguro en este juego ok yo lo que digo es que cuando tengo una bill o una cosa en el específico es porque a mí me funciona y a mí me sirve vale y siempre lo dicho es mi manera de jugar ustedes puede que tengan una puede que tengan otra me dio un mapa del tesoro bastante bien vale ver el nfc me pegó un un tiro de rego mejor tres cuartas parte de la vida esto es increíble hermano y después en que los nfc no pegan pero miren cómo recuperamos miren cómo recuperamos vida es que es genial y lo bueno es que podemos estar así activo se dan cuenta y mientras estemos pegando headshot el de ahí no nos bajará uy papá viene por acá arriba siempre me he preguntado si esto en estos estos que aparecen aquí serán como cómplices no bien chicos tengo la idea activo desde que inició la pelea cuando llegado a los y todavía lo tengo estoy a full vida ya lo más seguro y ahí viene lo ahí vienen más estos malditos hay esto conviene con escopeta este pumba el problema de esta bill chicos siempre va a ser la escopeta amigos la escopeta la escopeta es el punto de bill chicos de verdad ahora el último hecho chicos lo aseguran bueno ahí no viste ahí y que hacen ahora pumba activa el de dice se recuperan por ese ponen full de vida y no ocupas tónico y después cuando veas algún npc alguna cosita le pegas headshot y recuperas de ahí y eso es lo bueno de esta bill listo fácil y sencillo lo bueno que tenía el joven en que me decía que usaba mejor momento para recuperarse momento para recuperarse igual es muy bueno pero lo malo es que no te no te deja en este caso combatir no porque te te pegan un tiro y se desactiva automáticamente por eso no me hubo medio otro coleccionario estoy cagado bien ahí ah me falta destruir la cuestión que estoy jugando jajajaja ahí está muy bien así que chicos como les digo la bill que ustedes elijan da exactamente lo mismo amigos míos yo no solamente le doy mi opinión es mi opinión no digo que sea la mejor ni sea la ni sea la correcta pero es lo que yo creo que es mejor ahora si ustedes tendrán alguna diferencia en respecto por esto podemos debatir me entienden podemos debatir todo lo que quieran no y chumles de aquí puedes cambiar a esta por ejemplo un comentario que me puso me gusta a mí un momento para recuperarse a mí no me gusta porque el momento para recuperarse evita que puedas combatir con esta misma miren esto chicos pumba listo y así chicos recuperan de dais no gastan tónicos y se acabó el problema no entonces es de esos chicos no se olviden que siempre pueden hacer en este caso cualquier tipo de comentario mientras lo hagan sobre la educación y el respeto y ahí vamos a en este caso a comentar todo lo que quieran vale un besito cuídense mucho y nos vemos en un siguiente vídeo saludos 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 Gracias.